¿Qué tal? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Bien, bienvenidos a Ester. Nos toca domingo primero de mayo, día del trabajo, nos toca domingo. Pero felices porque amamos nuestro trabajo y para compartir contigo muchas cosas chéveres de la tecnología. Como siempre tenemos un programa lleno de tus notas favoritas, utilitarias, dinámicas, entretenidas. Y hoy que empezamos un nuevo mes, ¿qué tal si arrancamos con los virales más compartidos del mes? Por ejemplo, hay uno que es una parodia o enaza del cazador y la reina de hielo. Muy gracioso, pero además hay unos que son súper tiernos, como por ejemplo el del bebito que nació a los cuatro meses. Son esos videos que se vuelven recontra virales en las redes sociales y por ahí si es que no has visto uno o los vemos nuevamente, empezamos con eso. Así que esta es la primera nota del programa, los virales más compartidos. ¿Cuáles son los videos que están revoloteando las redes sociales durante este mes? ¿No estuviste chequeando mucho? Pues no te preocupes, nosotros te los mostramos a continuación. En primer lugar te invitamos a la acogedora casa de Taylor Swift en Beverly Hills. La joven cantante abrió las puertas de su hogar a la revista Vogue y nos da un genial tour por el primer piso de su casa mientras responde las 73 disparatadas preguntas que le hace el reportero. Ella nos lleva por cinco ambientes de su casa de más de 3 millones de dólares y nos muestra no solo su buen gusto en la decoración, sino también su hospitalidad como anfitriona. ¡Grande Taylor! Ahora prepárate para sensibilizarte con este emotivo video del bebé World, quien nació cuatro meses antes de lo esperado. Este pequeñín vino al mundo pesando tan solo un kilo y medio y sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Pero el papá, fotógrafo profesional, decidió grabar estos primeros meses porque estaba convencido que su video tendría un final feliz. Y así fue. La ciencia y el amor de su mamá hicieron que World pueda superar su crítico estado de salud y ser un bebé como los demás. Por otro lado, sabemos que el cáncer de mamá es una amenaza latente de la cual las mujeres siempre debemos estar pendientes. En este caso, una organización argentina tuvo la idea de replicar un autoexamen. Pero ya que los senos de mujer son motivo de censura en algunas redes sociales, lo hicieron con las mamás de Enrique. Presten atenciónles. Las de Enrique. Hola. Empecemos. Parate frente al espejo con las manos sobre las caderas. Mirá las tetas en busca de cualquier cambio en la piel o en los pezones. Hinchazón, enrojecimiento o hendidura. Ahora empieza la acción. Usando los tres dedos medios, móvelos en la espiral empezando desde la zona de la axila hacia abajo. Si percibís un bulto o alguna irregularidad, anda a ver a tu ginecólogo. Muy ilustrativo. Y ahora que está tan de moda esto de cantar en el carro, te presentamos estos divertidos videos del canal de Walter Leder Müller, en los que este simpático perrito se lleva, por supuesto, toda la atención gracias a su increíble talento vocal. Primero con Like a Prayer. Y principalmente en Diamonds. I saw the life inside and you are tonight tonight you and I with beautiful diamonds in the sky. ¿No es adorable? Una guerra civil está a punto de desatarse en la pantalla gigante. Y es que si pensabas que la relación entre el Capitán América y Iron Man está tirante, tienes que ver este video. ¡Morning! ¡Evans! ¡Danny! ¿Es que el último dono con red, white y blue sprinkles? ¿Qué te diré que sucedió si te hiciste el último dono con red, white y blue sprinkles? Un poco foggy en el, pero creo que era algo como un helo de fuego. ¡Evans! ¡Evans! Y aquí estoy sin un umbrella. Sí, se pelean por una donut. ¿Se imaginan lo que será esa película? Y ya que hablamos de la pantalla gigante, se trata de El Cazador y La Reina del Hielo. La precuela de Blancanieves y El Cazador. Y para hablar de la película, los protagonistas fueron invitados a Late Late Show. Y armaron una divertida parodia, en la que le cuestionan al espejo sobre quiénes son los más bellos del reino. Charlize salió contenta con la respuesta. ¿Tú, mi queen? ¡Sí! Emily Blunt también. ¡Sí! 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 Jessica Chastain corrió con la misma suerte. ¡Uf! ¡Gracias a Dios por eso! ¡Gracias, señor! Pero Chris Hemsworth se llevó una gran sorpresa. ¡Fair, mi lord! ¡Pero hay uno que es mucho más fairer! ¿Estás jugando? ¿Quién? James Gordon. ¿Quién diga mi nombre? El mirror está correcto. Realmente eres el más fairer de ellos. ¡Oh! ¡Suscríbete, chasas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Resulta que James Gordon había hecho una jugarreta para ganarle al cazador. ¡Muy buena! Estos fueron nuestros virales del mes. Pero no te pierdas, youtuber. A la próxima venimos con un renovado cargamento para ti. Increíble cómo ha podido sobrevivir este bebito, ¿sí o no? Lo máximo. Bueno, y además también súper divertido y además práctico este spot sobre el cáncer de mamá que, bueno, dio otro approach, ¿no? A la situación. Bueno, vamos ahora a una de las cosas favoritas de la gente que es descargar aplicaciones y jueguitos para tu smartphone o tablet. ¿Qué vamos a ver? Mira, tenemos un editor fotográfico muy chévere. Además, una aplicación súper completa para que siempre estés en contacto con tu enamorado o enamorada. Y un jueguito del cual, bueno, no necesitas estar conectado a internet para disfrutarlo. Así que vamos a descargar. Oye, Chini, ¿qué tal tu viaje, ah? Súper bacán. Conocí un montón de desarrolladores de videojuegos, probé un montón de videojuegos y tomé un montón de fotos, mira. Sí, justo te iba a preguntar lo de las fotos. ¿Cómo has hecho para retocarlas, ah? Tienen unos efectos lindos. Justo estoy usando un nuevo editor que se llama Fotor. A ver. Que tiene un montón de cosas, mira, chequea. Esta app tiene seis modos de disparo y una función de enfoque que imita la tecnología SLR. Pero lo mejor es que tiene más de 100 filtros y efectos disponibles y te da la posibilidad de aplicar varios de ellos a cada foto. Además, puedes modificar la curvatura de color, agregar texto, clip art y marcos. Sin contar la opción de crear collages con hasta nueve fotografías o hasta portadas de revistas que puedes compartir en tus redes. Ah, y en la sección de inspiración puedes ver las fotos de otros usuarios, guardar las que más te gusten y seguir a sus autores. Incluso puedes competir con fotógrafos de todo el mundo y si lo deseas puedes poner tus fotos a la venta. Oye, se ve súper completa, me gusta. Y además los amantes de las fotografías te pueden hacer negocio. Oye, Chino, qué paja que cada vez hayan más y más eventos de videojuegos, ¿no? No, lo chévere es que puedes probar todos los juegos meses antes que salgan y con eso son todos los desarrolladores. Sí, me encantan. El único problema es que a veces es extraño, Cintia. Como que a veces son un montón de días y cuantos extraños. Sí, vas a estar a la distancia malazo. Pero igual no te puedes perder esos eventos. Obvio. Pero de hecho, ahora con la tecnología hay una aplicación buenaza para que estén todos los enamorados conectados todo el día. Mira, se llama Tool Life. Es una aplicación exclusiva para que las farejitas se mantengan conectadas. Aquí pueden enviarse mensajes privados, compartir un calendario para que anoten sus fechas importantes y puedan crear listas juntos para las compras de la casa o metas pendientes. Además, pueden crear un diario juntos, compartir una galería de sus fotos y hasta enlaces de artículos que les puede interesar a los dos. En verdad, es genial para sentir cerca a esa personita que tanto amas. Oye, buenazo. Sobre todo son los calendarios para no olvidarme la fecha porque me paro olvidando la fecha de aniversario con Cintia. Qué pesado. Los hombres son bien olvidadizos. Ojo que está solamente para iPhone, así que si lo quieres trocar acá, mejor te lo sacas en tu iPod. Oye, escúchame, y ahora que has estado de viaje, has descansado en los videojuegos, ¿no? Para eso está el smartphone. O sea, el único problema es que en el avión no hay Wi-Fi y algunos de estos juegos ahora piden que estés conectado a internet. Pero encontré uno buenazo que no necesita internet. Se llama OKKO Minusica. A ver. Acá te puedes convertir en el héroe de la nueva serie de Cartoon Network que usa movimientos súper radicales para luchar contra los enemigos. Tienes docenas de misiones que completar mientras recorres un increíble mundo lleno de secretos y muchas aventuras. Golpea, patea y lanza a los enemigos por los aires y aprende nuevos movimientos de combate para derrotar al ejército de robots malvados. Además, hay divertidos minijuegos en cada nivel y los diálogos entre los personajes son súper graciosos. Oye, no conocía la serie, pero igual me lo voy a bajar. No, sí, está súper chévere y súper accesible. Mira, con la izquierda te mueves y acá con la derecha, pa, 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 le sacan la mura. ¡Qué lindo, muñequito! Ahí teníamos FOTOR, 2LIFE y OKKO. Estas son las aplicaciones que vimos hoy en Tech y recuerda que puedes entrar a tech.com.p y vas a encontrar en la sección de Apps todas las aplicaciones que vimos hoy y también las de los programas pasados. Y ahora, ¿cómo se llama esa? Como mochila que te pones y sales volando. Jetpacks. Y venimos con una nota al respecto sobre toda esta revolución aérea. No te vayas. Pues bien, hoy vamos a hablar del Jetpack. El invento que quizás pronto pueda volver realidad este sueño. Estamos de vuelta en Tech y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y es un éxito porque vas a encontrar todas sus notas favoritas y los programas completitos en Full HD. Buenísimo. Y es fácil, con un solo clic, al toque no más. Bueno, uno de los grandes sueños del ser humano siempre ha sido volar, ¿no es cierto? Exacto. Pero ahora ya cada vez estamos más cerca de ese sueño incluso solamente poniéndote una mochilita. Imagínate. O sea, ya no necesitamos de grandes aparatos sofisticados como helicópteros y aviones sino una mochila nomás que te va a permitir volar. Así que vamos a ver esta nota. Te presentamos los Jetpacks. 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 Si bien a través de los aviones y otros vehículos aéreos la humanidad ha podido surcar los cielos desde hace más de un siglo todavía no se ha masificado un dispositivo que le permita a cualquier persona volar de forma individual. Pues bien, hoy vamos a hablar del Jetpack el invento que quizás pronto pueda volver realidad este sueño. La ciencia ficción creó este concepto en los años 20 y ya lleva un buen tiempo mostrándonos el Jetpack el artefacto equipado con cohetes que montado en la espalda puede impulsar a un hombre por los aires. Así hemos visto los Jetpacks en el film de James Bond, Thunderbolt y en la saga de Star Wars con Jango y Boba Fett y en otras películas como The Rocketeer Minority Report y más recientemente en Tomorrowland. Además de sus apariciones en diversos videojuegos entre los que destaca el exitoso Jetpack Joyride un juego para móviles que como su nombre lo indica está centrado en este dispositivo volador. Aunque en sus primeros tiempos el Jetpack pertenecía al mundo de la ficción con el transcurrir de los años los avances tecnológicos lo volvieron una impresionante realidad como se vio en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 o en este partido de fútbol americano del 2011 en Michigan. Pero lamentablemente a pesar de que ya tienen algunas décadas con nosotros los Jetpacks básicamente se han utilizado para estas acrobáticas y espectaculares presentaciones de pocos segundos sin llegar a masificarse en el ámbito militar o comercial. Esto se debe a numerosas limitaciones como el alto costo y escasa duración de sus combustibles el poco peso que podían cargar regulaciones legales para su uso la pericia que se necesita para manejarlos y peligros propios de este tipo de vuelos entre otros diversos inconvenientes. Sin embargo, en los últimos meses los Jetpacks han dado mucho que hablar y parece que se acerca el momento en el que no solo se comenzarán a utilizar en labores profesionales sino que llegarán por fin al público en general. Así, luego de concienzudas pruebas la compañía Jetpack Aviation presentó recientemente el JV-9 con un vuelo sobre la bahía de Nueva York cerca a la Estatua de la Libertad. Según sus creadores el liviano JV-9 que puede alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora es la primera mochila propulsora portátil del mundo y la única lo suficientemente simple, segura, funcional, estable y autónoma como para poder ser usada por personas sin la experiencia de un profesional. De otro lado, en Dubái dos intrépidos pilotos de Jetpacks realizaron hace poco una arriesgada hazaña volar al lado de un imponente avión Airbus A380 a 1.300 metros de altura. También en Dubái se ha anunciado que pronto los bomberos contarán con Jetpacks para apagar los incendios en los numerosos rascacielos de este Emirato. Y la encargada de proveer estos artefactos a la defensa civil de Dubái será la empresa neozelandesa Martin Aircraft que desde el 2008 está dedicada a desarrollar un modelo de Jetpack que sea comercialmente viable. Así en la actualidad promociona su Martin Jetpack un aparato de fibra de carbono que se puede pilotear o manejar con control a distancia ideal para diversas labores de rescate por su facilidad para llegar a sitios que serían inaccesibles para otros vehículos. No obstante, algunos consideran que este voluminoso modelo que tiene un elevado precio de aproximadamente 200 mil dólares la unidad es más un pequeño helicóptero para una sola persona que un Jetpack propiamente dicho. No lo niegues. Después de ver esta nota tú también estás deseando tener tu propio Jetpack para elevarte hasta el infinito y más allá. Y es que después de los drones parece que estos dispositivos protagonizarán la próxima revolución aérea. Bueno, últimamente se ha estado hablando mucho sobre Martin Aircraft ya que su fundador el neozelandés Glenn Martin se alejó de su propia compañía alegando que su sueño era que todo el mundo pudiese usar estos Jetpack sino que solamente se utilicen para emergencias o para labores de rescate porque obviamente la gente quiere irse a lugares normales a la universidad, al instituto a pasear volando pues. Así que vamos a ver qué pasa. Bruno, ¿tú en qué andas? Acá pues acomodando mi... ¿Qué tal? Oye, qué éxito esta refrigeradora de Panasonic. Imagínate tener una en tu casa espacio súper amplio para acomodar las cosas. Tiene un sistema de iluminación que hace que las vitaminas de los nutrientes de nuestros vegetales se mantengan perfectas. Buenas. Mira, todo un sistema de iluminación bueno y mira el diseño recontraileante. Linda. Además, operación silenciosa básica en una refrigeradora porque si no levantas a toda la casa en la noche nada que ver. Y además, por ejemplo, ¿te imaginas poder hacerte tu pancito calientito todas las mañanas? No solo eso, puedes hacer hasta mermeladas, distintos tipos de compotas, haces así. Además, buenísimo para toda la gente que tiene, por ejemplo, alergias al gluten, cosas así. Puedes tener tu pancito calientito de varios sabores. Hecho en casa, orgánico. Hecho en casa, buenazo. Y mira el horno microondas que no tiene plato. Mira, viene así con un montón de accesorios como para verduras y demás. Y como no tiene plato, puedes cocinar cuatro platos al mismo tiempo. Y tiene seguro para niños también. O sea, que seis chibolos en la casa, perfecto. No nos preocupamos. ¿Y qué te parece si es que por fin te tienes que olvidar de llevar toda tu ropa delicada a la lavandería y simplemente utilizar tu nueva lavadora de Panasonic que tiene Home Dry Care? Incluso, viene con una malla para que todas esas prendas delicadas no les pase absolutamente nada. Pero además, también puedes lavar incluso tu edredón, no importa qué talla. Hasta aquí. Mira, acá es más o menos un tamaño así, lo envuelves y lo puedes lavar y te olvidas del tema. Imagínate que eso. Es más, ahora que estamos cerca del Día de la Madre y cualquiera de esos productos si hay una mamá tecnológica o que le gusta la cocina. O que quiere renovar la cocina en alguna zona del hogar. Y como dato adicional, todos son productos ecológicos que consumen poca energía y en el caso de la lavadora poca agua, así que ayudan a la casa también. Buenísimo. Bueno, te tengo un datazo. A ver. Datazo. Mira, Tip Tech, ¿cómo hacer para descargarte videos y audios de YouTube? A veces quieres quedarte con alguno. Una canción, un trailer. Bueno, te lo enseño a continuación. ¿En qué andas, Camoti? Ay, Prín. Sí. Es que pena, ¿no? Que se murió. Sí, mucha, porque realmente era un maestro de la música. Sí, pero bueno, tú sabes que es bien difícil encontrar música en el internet. Pero mira, de suerte, así es al pechero, encontré esta canción en YouTube y me la quiero bajar. Pero pucha, piña, piña, que en YouTube no se puede. Mira, Camote, yo sé que tú eres base 5, ya casi raspando base 6. Yo entiendo. Comenzando. Hay varios métodos para bajarte videos de YouTube. ¿Ah, sí? Pero yo tengo uno súper fácil y te lo voy a dar ahora para que te bajes todos tus videos de Prince, de la Tigresa del Oriente, que yo sé que también te gusta. Ya, mira, de todo. Yo te lo agradecería porque quiero bajarme todo lo que encuentre de Prince, pero el Prince Rolls. Ah, van saliendo las cosas. Mira, es fácil de tomarar. A ver. Ya sabemos que YouTube no nos deja descargar ni sus audios ni sus videos. Así que ahora te vamos a mostrar un método para que puedas hacerlo fácilmente sin necesidad de descargar programas adicionales. Primero que nada, elige cualquier video de YouTube. Luego de su dirección web, simplemente borra el V de YouTube. Por ejemplo, de la dirección que aparece en pantalla, te quedas solo con el www.yout.com y todo lo que sigue. Después, accedes a la dirección que queda y para descargar el audio MP3, presionas Record MP3 y el archivo se descargará automáticamente. Y si quieres bajar también el video, hazle clic a la opción MP4. Otra manera de descargar los videos y o audios de YouTube es entrar directamente a la página www.yout.com y pegar las direcciones de los videos que quieras bajar. Finalmente, te recordamos que Yout es una herramienta totalmente ajena a YouTube, pero que puedes aprovechar cuando quieras. Bueno, si bien es cierto que existe más de una página para hacer las descargadas de audio y videos de YouTube, lo bueno de esta es que es súper rápido y directo, así que ya lo saben. Si te gustó el TipTag, si entras a nuestro canal de YouTube hablando de eso y te suscribes aquí un montón de TipTag buenazos. Buenazos. Bueno, nos vamos a ir a una pausa pero regresamos con tutoriales. ¿Qué vamos a poder hacer? Te vamos a enseñar a hacer una lámpara de lava y sin quemarte. Y sin quemarte y además también cómo hacer un lápiz de labio de chicle. De chicle. No, 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 es súper bacán. Así que con eso regresamos. No te vayas. No te vayas. Ah, y está. Mira, ¿siempre quisiste una lámpara de lava en casa? Pues hazla tú mismo. Para lograrlo necesitas alcohol, agua y aceite. Estamos de vuelta en TX y si quieres enterarte más novedades del mundo de la tecnología solo tienes que entrar a nuestra página web tech.com.p se actualiza minuto a minuto así que ya lo sabes. Vamos ahora con tutoriales de YouTube. Por ejemplo, ¿cómo hacer un cuaderno líquido? Imagínate, una lámpara de lava. Fruta decorada. Un labial de chicle. Me muero ganas de hacer labial de chicle. Estos son tutoriales de YouTube polos en práctica si es que alguno te interesa. ¿Cómo no? ¿Cómo haces? Vamos a ver. ¿Cómo te ha ido con nuestra sección de tutoriales? ¿Probaste hacer alguno? Pues esta vez te damos más opciones para que lo intentes con nuestra tanda del mes. Empezamos con este cuaderno líquido. Es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es cortar un rectángulo de la tapa de tu cuaderno como lo estás viendo. Luego ubicas en ese lugar dos láminas de papel transparente del mismo tamaño. Ahora debes doblar un papel para hornear e insertar otra lámina transparente dentro de ese doblez. De esta manera. Con ayuda de una regla y un lapicero marca un centímetro de ese papel para hornear y plánchalo con cuidado. Deja un pequeño espacio. Ahora viene la parte divertida. Mezcla en un recipiente el agua y el colorante y añade el contenido en la bolsita que habías formado previamente con las láminas transparentes. Añade también en la bolsita dos recipientes de aceite de bebé. Ahora pega la bolsita entre las dos láminas de papel transparente que previamente habías colocado y ¡voilá! ¿Qué esperas para hacerlo? ¿Siempre quisiste una lámpara de lava en casa? Pues hazla tú mismo. Para lograrlo necesitas alcohol, agua y aceite. Un resaltador, una vela pequeña, un encendedor, una lata de atún vacía y un recipiente de vidrio. Primero vierte en este un dedo de alcohol. Luego agrega dos pequeños chorros de aceite. Ahora, en un vaso aparte con agua, agrega toda la tinta que hay en el resaltador. Para esto, deberás romper el cartucho que hay en su interior. Ahora, junta ambas mezclas en el recipiente grande en forma gradual para que vaya subiendo el aceite. Finalmente, termina de llenar el recipiente con más aceite y déjalo reposar. Ahora, pon la vela dentro de la lata de atún, a la cual le debes haber hecho varios agujeros previamente. Prende la vela y pon el recipiente encima. ¡Listo! ¡A disfrutarla! Finalmente, ahora que está tan de moda la barba, no te puedes perder este tutorial para mantenerla arreglada. Primero, debes peinarla bien hacia abajo para luego definir los bordes cuidadosamente con la máquina afeitadora. Ahora, dale forma al bigote cortándolo con tijera. Si quieres hidratarla, cepíllala bien para activar la circulación sanguínea. Aplícale acondicionador y si quieres, un poco de aceite para barba para darle brillo. ¡Listo! Tener la barba cuidada no es fácil, pero sí que se ve bien. Ahora, mira estos tiernos pollitos. Para hacerlos, tendrás que partir una manzana por la mitad y con una cucharita especial denominada scoop, forma pequeñas bolitas de manzana. Ponlas en agua para que no se pongan negras. Ahora, haz lo mismo con las fresas para que quede un huequito en ellas del mismo tamaño. Cuando termines con eso, utiliza grajeas en forma de corazón y ponlas en las bolitas de manzana, como si fueran el piquito de los pollitos. Ahora, con un mondadientes, añádele puntitos de foch, como si fueran sus ojitos. Finalmente, encaja estas bolitas ya listas en los huequitos de las fresas y listo. Sale una orden de pollitos. ¿Te ha pasado esto cuando intentas ponerte una pulsera? Pues se acabaron tus problemas. Un clip es la solución que esperabas. Solo estíralo formando una S y engancha la argollita del extremo dentro de una punta de la S. Así ya no se te resbalará. Coge con tus dedos el clip y finalmente abrocha tu pulsera. Genial, ¿no? Ahora ya lo sabes, siempre es bueno tener un clip a la mano. ¿Alguna vez imaginaste tener un lápiz labial de chicle? Pues mira esto. Pon dos gomas de mascar en un recipiente y agrégales tinta del color que quieras. Calientas esa mezcla en el microondas durante 30 segundos. Sigue mezclándola y vuelve a calentarla por 30 segundos más. Obtendrás una consistencia así. Ahora consigue un recipiente de labial vacío y coloca la mezcla. Finalmente, pon el recipiente en el refrigerador por 5 minutos y ya está. Nada mal, ¿no? ¿Te gustaron estos tutoriales? Pues el siguiente mes venimos con más. Así que si nos quieres sugerir alguno en particular, entra en nuestro Face y escríbenos. Oye, buenazo y divertidora. Depende de ti ponerlo en práctica. Muy bien, es hora de ver lo más asombroso de la tecnología. Un espejo que te puede ayudar a mantenerte en forma, pero sí. Buenas. Y además, atento a todas las parejas que nos están viendo. Un colchón tecnológico que te podría dar datos de alguna infidelidad. Imagínate, a todos los infieles. El colchón. Así que vamos a verlo. Alguien ha dormido en esta cámara. Bueno, qué nervios. Vamos a verlo. Hasta el momento no se ha inventado un espejo que te diga si eres el más bello del mundo. Pero de hecho, ya existe algo mucho mejor. Se trata de Naked 3D Fitness Tracker, un espejo tecnológico que te ayuda a mantenerte en forma. ¿Cómo lo hace? Pues este espejo inteligente funciona con una balanza de plato giratorio. Tiene una cámara y sensores capaces de escanear tu cuerpo completamente y archivar tu peso, volumen corporal, entre otras cosas más. Así, solo debes subir a la balanza y esta especie de escáner de uso doméstico capturará una imagen de tu cuerpo tridimensional a escala, la cual le permitirá realizar un seguimiento volumétrico, analizando tus músculos, tu grasa corporal, cambios de peso y otras medidas concretas que enviará a tu smartphone. Puede usarse hasta por seis personas con solo instalarlo en sus smartphones con cuentas distintas. Su precio especial de lanzamiento es de poco más de 500 dólares. Así que si quieres el tuyo, no tardes en hacer tu reserva en Naked Fit porque un espejo capaz de escanear tu figura y ayudarte a mejorar tu apariencia es... ¡Asombroso! La infidelidad es uno de los peores temores de las parejas y ahora la imparable tecnología es capaz de ayudar a todo aquel que tenga sospechas o esté dudando de su amado. Se trata de SmartTress, el primer colchón inteligente del mundo que te permite detectar la infidelidad. Pese a que por fuera parece ser un colchón corriente, por dentro tiene una tecnología llamada Lover Detection System, la cual está compuesta por 24 sensores ultrasonicos capaces de captar movimiento en la cama y mediante un algoritmo se encarga de determinar si los movimientos que detecta corresponden con la actividad sexual y no a una mascota o cualquier persona que se recuesta sobre el colchón. Una vez detectado el acto infiel, enviará una alerta al smartphone del usuario donde podrá ver y comprobar el movimiento, la intensidad e incluso un historial. Los sensores y el módulo de comunicación se alimentan con una batería extraíble de una autonomía de una semana. El precio es de más de 1.500 euros y varía dependiendo del tamaño. Ya lo sabes, ahora tu colchón puede ser un soplón o convertirse en tu mejor aliado. Para más información ingresa a www.smarttress.com porque un colchón inteligente capaz de delatar a los infieles es... ¡Asombroso! Naked 3D Fitness Tracker es el espejo. Claro. Y el Smart Tress. ¿Qué tal ese colchón? Se puede tirar dedos. Te da la data de qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que tiene un montón de sensores alrededor por todos lados y si efectivamente hay alguna actividad inusual... Te llega una alerta atrás en la off y así tu celular a ver, su colchón está vibrando. Y tú así, ¿What? Bueno, nos vamos a ir a un cortec pero no te muevas porque venimos con el videojuego de la semana. Y además una entrevista a una experta en empresas emergentes a nivel mundial así que puede ser de ayuda o una asesoría para ti. Bueno, con eso regresamos. Hoy vamos a hablar acerca de Quantum Break que es el nuevo juego creado por Remedy Entertainment lo mismo que nos trajeron grandes juegos como Alan Wake y Max Payne. Estamos de vuelta en DEC. No te olvides de ponerle me gusta a nuestro Facebook y así la experiencia techie dura toda la semana. Y ahora vamos con el videojuego de la semana como siempre en el análisis de Phillip se llama Quantum Break que es de los creadores de Max Payne y Alan Wake. Lo chévere es que nos traen un concepto que combina los videojuegos con las series de televisión donde lo que tú juegas afecta directamente la serie. Directo. Directa. Vamos a ver que dice Phillip y como siempre comienza su sección con su característico... Ahí le va. ¡Hola! Hoy vamos a hablar acerca de Quantum Break que es el nuevo juego creado por Remedy Entertainment lo mismo que nos trajeron grandes juegos como Alan Wake y Max Payne. Pero sabiendo que se anunció en el 2013 que está en desarrollo por más de 5 años ¿cumplirá con las expectativas? Vamos a verlo. La historia nos lleva a conocer a Jack Joyce un chico que se encuentra con un viejo amigo para realizar un experimento con una máquina del tiempo y como es de esperarse las cosas se salen de control. El resultado es una campaña llena de misterios de por qué el tiempo se está rejebrajando cómo fue que los soldados militarizados sabían del proyecto y quién es el que está detrás de todo esto. La gran novedad con Quantum Break es que el videojuego está unido con una serie de televisión de cuatro capítulos que ocurren entre cada acto. Estos episodios son afectados por las decisiones que tomas y te dan más detalles sobre los personajes secundarios. Como verán los valores de producción son bastante altos contando con persecuciones en autos y peleas coreografías. El único detalle es que la mayoría de la serie explora a otros personajes que al final no terminan siendo tan relevantes para la trama principal. A nivel gráfico el juego se ve bastante bien y cuenta con varios de los efectos más espectaculares que he visto durante las secciones de combate. Unido con los sonidos y la música se crea un genial efecto de que el tiempo se estuviera modificando y rejebrajando constantemente. Mención aparte merecen las expresiones faciales de los actores que han sido recreadas casi a la perfección en la mayoría de los personajes. Entonces este juego se basa en habilidades de tiempo y la primera habilidad que tienes es poder ver enemigos detrás de paredes pero también luego pues esperas a que todo el mundo se junte y tiras una especie de granada en tiempo como ven ¡pum! Todas flotas y como que el tiempo se detiene y cuando regresa todos están muertos. Luego también tienes una especie de burbuja de tiempo que paraliza el tiempo en una área específica como ven ahí y lo que voy a hacer es dispararle justo ahí en la cabeza y cuando regresa el tiempo ¡Bum! el pata sale volando por los aires. También tienes otra habilidad bastante útil y cuando hay un montón de enemigos puedes usar un escudo de balas para que las balas no te caigan y ese tipo tiene una escopeta así que voy a detener el tiempo le voy a meter tres escopetazos antes de que me pueda disparar y ¡bum! Ahí también está ese otro pata que me está disparando y puedes teletransportarte para evitar y cubrirte y salir de una cubierta a otra y ¡bum! Muere Entonces con todas estas habilidades se crean un montón de situaciones muy entretenidas y el sistema de combate se siente muy muy bien. Para mejorar tus poderes tienes que encontrar varios secretos que están distribuidos por todos los niveles al igual que docenas de documentos y objetos que cuentan más detalles sobre la historia El problema es que estos textos son tan largos que muchas veces no provoca leerlos y si te quedas mucho tiempo leyéndolos te corta el ritmo del juego Las increíbles escenas de acción son intercaladas con algunas secciones de plataformas y nortecabezas que a veces son interesantes pero otras terminan siendo un tanto confusas y poco intuitivas Además es desesperante que el personaje camine lento en algunas partes considerando lo rápido que te puedes mover durante el combate La inteligencia artificial de los enemigos es un tanto irregular y me hubiera gustado ver un poco más de variedad en el tipo de situaciones en la que se le coloca a Jack Otro aspecto a mencionar es que la versión de PC actualmente tiene serios problemas de optimización lo cual ha generado un poco de controversia sobre el plan de Microsoft de llevar juegos de Xbox One a Windows 10 Les tomará unas 10 horas completar la historia incluyendo la serie pero es muy probable que les interese jugarlo una segunda vez para elegir otras decisiones encontrar todos los secretos y de paso leer de nuevo las pistas para entender mejor la historia ojo que no se está incluyendo un nuevo multijugador y algunos tal vez se decepcionen de que el final sea básicamente el mismo sin importar las decisiones que tomaste Siento que Quantum Break se queda corto con ser el juego vende consolas que Microsoft prometía pero es interesante ver este experimento de serie de televisión con videojuegos pero creo que la gente se va esperando un poco más igual nada quita que se sea otro gran juego de Remedy Entertainment y que todo usuario de Xbox One debería probar Oye, ¿tú te imaginas que hagan algo así con Game of Thrones o con The Walking Dead? ¿Que todo lo que tú hagas en el juego de alguna manera se vea reflejado en la serie? Sería interesante ya saben que está disponible en Xbox One y en PC también Aunque hay que esperar un poquito a que arreglen la versión de PC para que corra mejor Muy bien vamos ahora con una nota si es que estás pensando en crear una empresa desarrollar un producto bueno visitó nuestro país Michelle Messina que es justamente una experta en desarrolladores de startups justamente para impulsar nuevos tipos de empresas y nos contó cómo está todo este mundo del emprendimiento en nuestro país ¿Vamos a verlo? El ecosistema de emprendimiento en el país está en constante efervescencia como te hemos mostrado en notas anteriores para conversar sobre esto la cooperación suiza trajo desde Estados Unidos a una experta en empresas emergentes a nivel mundial que no solo ha escrito libros sobre el tema sino que también analiza estos casos de emprendimiento veamos pues qué tiene para decirnos cuéntame un poco acerca de tu trabajo ¿Cómo así empezaste a involucrarte en el ecosistema de las startups? Bueno yo estoy basada en Silicon Valley y yo soy un emprendedor serial y hay una serie de mejores prácticas en Silicon Valley que tenemos allá para crear crecer y escalar empresas y he trabajado en como 35 países alrededor del mundo por el gobierno por programas de aceleración de empresas grandes y también por universidades entonces quería comunicar esas mejores prácticas a otros emprendedores alrededor del mundo también para mentores e inversionistas de capital de semillo o ángeles acabo de escribir un libro sobre esos temas se llama Decodificando Silicon Valley y es una serie de mejores prácticas que pueden aplicar los emprendedores alrededor del mundo de hecho las startups relacionadas al rubro tecnológico son su especialidad y es que varias de las que hoy conocemos como grandes y exitosas empresas también fueron pequeñas al inicio estamos tratando de comunicar cuáles son las cosas que deben hacer los emprendedores para entender su mercado a un nivel muy profundo quién es el cliente qué es el producto que quieren comprar cuándo lo van a comprar y cuánto van a pagar y entonces cómo tener ese proceso de validación del mercado de vender el producto y también de escoger clientes que son parecidos pero Michelle siempre ha estado particularmente interesada en los mercados emergentes por lo que ha trabajado en muchos países de África y Asia al poseer todo ese background ahora que vino ayudará con la aceleración de varios emprendimientos por aquí estamos enfocados en el principio de un programa de cuatro años para ayudar al ecosistema aquí o asesorar a un startup para entender dónde está en este momento para podemos aplicar ayuda más enfocada en las necesidades de los emprendedores y su startup y tomando en cuenta su experiencia en el tema fue inevitable robarle algunos consejillos la primera cosa no es solamente la idea necesita hacer algo concreto con la idea entonces las ideas son buenas pero es más de enfocarse en cómo va a aplicar la idea al mercado es la primera cosa el segundo consejo es entender su mercado al nivel más profundo que se pueda un error grande que he visto es que un co-founder de una empresa quiere trabajar solo equipos de dos o tres personas la empresa vale más y la mayoría de las veces es más fácil para ellos conseguir capital externo o capital de riesgo porque tienen más gente enfocada en el negocio y crecer el negocio entonces en vez de ser como un founder debe ser dos o tres co-founders eso sería mucho mejor para el negocio y el valor del negocio se aumenta también esta fue solo otra prueba que en nuestro país están haciendo grandes cosas y es que la tecnología verdaderamente nos da las herramientas que necesitamos para explotar nuestra creatividad así que si seguimos en esta línea que se vayan preparando los grandes mercados porque con las startups nadie nos para bueno ahí tuvimos a Michelle Messina y que chévere que en nuestro país cada vez se hagan más y más startups así que si eres tú un emprendedor ahí tenías algunos tips buenas o que te mostró Tech muy bien nos vamos a un corte pero ya regresamos con muchísimo más no nos cambies venimos esto es Tech como siempre en América y y Estamos de vuelta en Tech, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Y al toque se ha pasado el programa. Al toque se ha pasado, pero hay muchísimas menores en las que podemos seguir conectados toda la semana. Por ejemplo, en las redes sociales, buenazo. Primero que nada, dale me gusta a nuestro Facebook. En el muro te va a llegar mucha información divertida de gadgets, aplicaciones, smartphone, videojuegos y mucho más. Además, tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube porque vas a encontrar todas esas notas favoritas en Full HD, incluyendo el programa. Así que, buenazo. Y siempre chequea tech.com.p porque lo puedes ver en tu smartphone, tablet y en la compu y también tienes mucha información adicional y sobre todo recontractualizada. Si eres fanático de Twitter y de Instagram, recuerda que puedes seguirnos a Bruno y a mí. Están apareciendo nuestros usuarios en pantalla. Así que, chévere toda la gente que nos sube. Ahorita estás con tu smartphone ahí en la mano. Aprovechas. Sí, bueno, pues amigo, colabóranos. Apóyanos, chorri. Apóyanos, chorri. Ok. Gracias por estar ahí. Síguen Sintonía América y nos vemos la próxima semana. Y obviamente, durante todos los días estamos conectados en las redes. Nos vemos. Chau. A almorzar. Vamos a empezar este video.